Muy buenos días, bienvenidos a Matutino TV. Gracias a Dios una vez más porque nos brinda la oportunidad de compartir en este día con ustedes. Lo vamos a hacer en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles una esperanza. Voy a repetir, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles una esperanza. Hermosa lectura, en la mañana de hoy. Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Cualquiera puede pensar lo que le dé la gana, pero el pensamiento más importante para nosotros debe ser el concepto que Dios, en el que Dios nos tiene. Y sabemos que para Dios todos somos iguales y por más cosas malas que hagamos, si él se aborrece la maldad, las cosas malas, pero a nosotros siempre nos tienen consideración, porque él sabe muchas veces lo débil que es el ser humano. Entonces, como él conoce los corazones y ve todas las cosas, él tiene preparados pensamientos de bien para nosotros. Dice aquí, a fin de que tengamos una esperanza. Así que por más difícil que usted vea que la cosa se ponga, que la piña se ponga agria o que esté agria, como dicen, no pierda la esperanza, porque lo último que debemos perder, como dice un viejo dicho o reza un viejo dicho, es la esperanza. Les digo en el día, les repito en el día de hoy, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, pensamientos de bien, nunca del mal, para que tengan una esperanza. Muy bendecido el resto del día, como siempre les exhorta que no perdamos la esperanza y vamos a dar paso a la siguiente parte del programa con Santiago Cuesta, Tomás Castro y Genchizuero. Matutino TV, tres verdades, desde el estudio SCK Virtual, en Santo Domingo.